Ella se pone linda, ella se pone sexy De noche se prepara y se vuelve crazy Lo que le comentan no le importa Sabe que en su raza son muy pocas Tiene una forma de vivir, solamente quiere ser feliz Es una ladrona, el corazón te roba Se convierte en loba y te aprisiona Es una ladrona, que se pone loca Juega y te enamora, eso la apasiona Ella es una ladrona, el corazón te roba Ella vende backpack por el instagram Se la pasa en tiktok, le gusta jugar Why can you do for me? Puedes bailar para mi Lo que le comentan no le importa Sabe que en su raza son muy pocas Tiene una forma de vivir, solamente quiere ser feliz Es una ladrona, el corazón te roba Se convierte en loba y te aprisiona Es una ladrona, que se pone loca Juega y te enamora, eso la apasiona Ella se pone linda, ella se pone sexy De noche se prepara y se vuelve crazy Es una ladrona, el corazón te roba Se convierte en loba y te aprisiona Es una ladrona, que se pone loca Juega y te enamora, eso la apasiona Es una ladrona, que se pone loca Juega y te enamora Es una ladrona, que se pone loca Juega y te enamora Juega la mujer, así queucksspring de loba